Hola amigos de la red, soy Yeida Benavides, llanera de Pura Zepa, participante de La Novia del Mundial. Estamos con un invitado súper especial, un gran comediante, Diego Camargo. Bienvenidos. Bueno, ya entró, ya me tocaba ya. Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Así vas a la entrevista, carajo? Ay, me voy a bajar para ver. No, está muy bien, muy bien, muy bien. Ven, ven, no te preocupes, yo me encargo de esto. No me da muy bien. Mira, no pasó nada. ¿Qué más? ¿Cómo va su Mercedes? ¿Llanera de Pura Zepa? Llanera de Pura Zepa. Cuéntame, Diego, ¿te apasiona el fútbol? Realmente lo mío es más deportes, otro tipo de deportes, como el levantamiento de codo, el tejo, el bolo criollo. No sé, el tejo, el tejo así, así. Eso es, tal cual, natación, natación en jacuzzi. Ah, allá en el llano jugamos mucho a eso. Sí, claro. Es demasiado, súper rico. ¿Y tú crees que Colombia nos traería la copa? Ay, sí, que sí. Yo sé, me dolió la muela y todo. Sí, sí, papá, 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 papá. Me agarra, es que se me toquen a entrenar. Uh, 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 uh. A ver, tiene calmado. Y ya entrando al campo de juego, préstame. A ver, ya nos vamos a poner a hacer cosas de eso. Sí, 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 así el pechito y de todo. Uy, eso sí me gustó, sabe que sí, me gustó muy bien. Entrando al campo de juego. Y yo entro fuerte, puedo hacer el cabezazo, así, dan, así. Así, pan. Uy. Y ahora, un penalti. ¿Cuántos pasos se cuentan? ¿Quieres que reactuemos? A ver, sí, reactuemos. Entonces, por ejemplo, digamos, esta va a ser la jugada, ya va a ser un gol y yo caigo en sus pechos y, bueno, no, esa no. Hagamos otro. ¿Cuántos pasos, perdón, cuántos pasos del arquero para hacer el penalti? 12 pasos. 12 pasos. 12 pasos. Entonces, dejamos así. Así. Ahí. Y... ¡Gol! Me estoy poniendo muy mal, de verdad. ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. ¿Por qué? No sé, me distraigo. Entonces, voy a ir, que tengo ya unos pechos, unos asuntos que hacer y... Ay, Dieguito. Y me llevo mis llenitas y todo. Bueno, me voy, muchas gracias. Me voy, muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, Dieguito, por habernos acompañado. Muchas, muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado mi entrevista y que me apoyen y apoyemos a nuestra selección. Les mando un beso, un abrazo. ¡Muah! 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 ¡Muah!